Dos años les llevó a los tricicleros y a las autoridades municipales organizarse para determinar el camino que les permitirá regularizar su trabajo. Durante ese tiempo, los representantes de 14 organizaciones llegaron a acuerdos en los que se estableció el uso de chalecos, carne, placas, entre otros. Elber Loor, presidente de la Federación Provincial de Tricicleros, explicó cuáles serán las acciones. No pueden invadir vías, no deben pararse en los pasos cebras, no deben subirse a las veredas, no obstaculizar el tráfico en las calles principales por donde circulan los buses, pero ellos tienen la movilidad, el derecho a movilizarse por todas las calles de Santo Domingo. Durante el periodo que se discutió la aplicación de este proyecto, tres asociaciones más se incorporaron al proceso. En total, 1.200 tricicleros deberán cumplir con la Ordenanza Municipal de Ocupación de Vía Pública. Solo los conductores de triciclos que estaban organizados hasta 2010 podrán acogerse a la norma. Germán Maya, director de Mercados y Comercio del GAT Municipal, recalcó que este proceso forma parte del reordenamiento del comercio en la ciudad, así que se definió la ruta habilitada para que los tricicleros realicen sus actividades. El primer anillo vial que será el perímetro en donde desde el anillo vial hacia adentro podrán circular por calles establecidas por la empresa pública de transporte para que pueda haber la circulación, respetando también la ordenanza de mercados, que dice que alrededor de cada mercado municipal no se podrá tener ningún tipo de comercio, exceptuando los triciclos que hagan el servicio de carga. Se señaló que en el caso de incumplir los acuerdos, el municipio puede sancionar y multar a los reincidentes. Cada punto de ordenamiento que hace el GAT Municipal es por el beneficio de todo Santo Domingo. Vamos a encontrarnos con gente que va a ser reincidente en insistir quedarse en el casco central de la ciudad y eso generará que nuestros agentes de control hagan los retiros necesarios y ahí es donde pedimos el apoyo y la comprensión de la ciudadanía en general. En primera instancia tienen que llamarle la atención al compañero comerciante que esté infringiendo estos compromisos, pasar un informe a las directivas de las asociaciones para que en cada una de las asociaciones, en base a los estatutos y reglamento interno, el compañero sea sancionado. De ser reincidente, el municipio enviará a través de la Policía Municipal el documento en el cual tiene que acercarse a pagar la multa. Los tricicleros deberán cancelar 3 dólares mensuales por el uso de ocupación de vía. Los comerciantes esperan que al cumplir con lo establecido en la normativa no se repitan los decomisos y en su lugar reciban solo llamados de atención.